Cristóbal Soria celebra el meneo histórico al Madrid con la canción y Vinicius Pa cuando, marca El Chiringuito de Jugones, programa deportivo de Mega, presentado por Josep Pedrerol que también puedes escuchar en Radio Marca, vivió uno de sus programas más intensos después de la polémica derrota del Real Madrid 1-2 contra el Manchester City en octavos de final de la Champions League. Yo me río de ti cuando hablas y das motivos para reírse y llorar de risa. Respeta un poquito a la gente. Respeta a Valverde y respeta a Vinicius. ¿Qué ha hecho hoy mal Vinicius para que te rías de él y lo intentes humillar? Como la cancioncita esa que te has inventado. Y yo les contesto que hay que escuchar a todo el mundo. Respeta un poco al deportista tú que te jactas de serlo. Hoy no es el día para reírse de Vinicius o de Valverde. Y Vinicius no vale para jugar en el Real de Madrid. Y el domingo voy a hacer otra cancioncita y te la voy a mandar a ti para ver si te gusta. Al Real de Madrid del Gran Sisú le han dado un meneo histórico y nada mejor que celebrarlo cantándole al mundo entero. Arroba dip almohadilla 1 cerrar Pedrero dejas de llevar al payaso de Cristóbal Soria al chiringuito o dejará de ver el programa muchísima gente. Este señor no es que sea antimadridista lo malo es que falta al respeto todo lo que sea madridismo. Se te está yendo de las manos y puede Pedrero que cuando reaccione sea tarde. Claro, porque cuando pasó lo de Roma los madridistas fueron muy respetuosos, es parte del folclore del fútbol, aguantensela. Me parece que uno te enteras, precisamente por eso ve la gente el... Gracias.